Sí, nosotros estamos dando los certificados acá a partir de las 8 hasta las 17 horas y también las personas pueden sacar los certificados en sus médicos de cabecera, en sus médicos de confianza o en cualquier médico del pueblo, no hay ningún problema. Estamos haciendo durante las semanas así, de lunes a viernes, o días que no sean feriados y los días feriados estábamos haciendo, yendo dos horas a la pileta, mandando un médico, cosa que al quedar muy pocos chicos que no están revisados, a partir de ahora lo que vamos a hacer va a ser que los chicos vengan a la misma hora que tienen que ir los médicos allá, vengan acá porque acá los médicos, por ejemplo ayer hemos tenido urgencias que han tenido que salir los médicos y ha sido bastante complicado, porque la urgencia prevalece sobre el tema de lo que no es urgencia, digamos. Entonces hubo que salir con la ambulancia y entonces vamos a pedir a la gente que haga ese esfuerzo de llegarse los fines de semana, que traten de hacer los certificados durante la semana, que estamos muchas horas, y los fines de semana de 3 a 5 que vengan acá al centro de salud para no resentir, sacando un médico de acá del centro de salud y llevarlo a la pileta. Primero, es cierto que con eso, esta semana nos ha pasado, es cierto, primero que hacía muchísimo calor y el médico tenía que estar ahí esperando, por seis chicos que se revisaron, dos horas esperando en una ambulancia, digamos, parada, que no tenía aire, no tenía nada, y segundo que hubo que salir de urgencia con dos ambulancias a Villa con un accidente, así que por ahí nos resiente más a nosotros que la dificultad que pueden tener los chicos que quedan para venir a hacerse el fin de semana que alguno necesite, venir a hacer acá al centro de salud los carnes de la pileta. ¿Qué es lo que se controla a la hora de realizar la consulta? Fundamentalmente se controlan, es cierto, dos cosas que tienen que ver con enfermedades transmisibles a través del agua, que son los hongos, fundamentalmente hongos en los pies, pero puede haber hongos en otros lados también que hay que controlar, y también, es cierto, los piojos, la pediculosis, que eso nosotros aconsejamos, mandamos el chico a sus padres para que sus padres los lleven a hacer el tratamiento, no se lo hacemos nosotros directamente al tratamiento porque es una invasión sobre la privacidad familiar, que ellos lo harán y verán dónde lo hacen, si lo traen acá los tratamos, pero si los padres no los traen, nosotros no los vamos a tratar por nuestra cuenta, no se puede. Entonces los padres tendrán que ir a su médico o traerlos acá, no hay ningún problema, pero tienen que ser ellos quienes tomen la decisión. Si se detecta alguna de estas dos anomalías, obviamente el certificado no se otorga hasta que se solucione el problema. Exactamente, el certificado no se otorga y me ha tocado, es doloroso, digamos no dar un certificado para los chicos, pero uno tiene que cuidar a la otra mayoría de los chicos que para eso los controla, si no no controlamos a nadie, si vamos a dar el certificado a chicos que tengan este tipo de infecciones parasitarias, indudablemente no es cierto que nosotros no vamos a estar cumpliendo la función de prevenir, que es lo más importante. ¿Cuántos carnestes más activamente se han realizado en este inicio de temporada? No tengo, pero los primeros días fueron 150 y este fin de semana, no sé, porque no fui yo quien lo hizo, pero supongo que más de 200 debe haber ya, supongo. Bueno, esto se va a continuar durante toda la temporada, la otorgación de certificados, ¿no? Durante toda la temporada se va a dar certificados, sí, por supuesto.